Buenos días sembradores, el día de hoy es un día de primavera, bastante frío y lo primero que hago generalmente en la primavera es que vengo aquí al tronco de mis árboles, les remuevo un poco la cobertura, el acolchado y les agrego algo de nutrientes. Entonces en este caso le estoy poniendo dos kilos de bocachi con humos de lombriz, como un kilo de cada uno y un kilo de ceniza. Entonces ahorita lo estoy mezclando perfectamente, lo que está tomando es por la ceniza, ceniza de madera por supuesto y lo que hago es que vengo y lo coloco aquí al tronco del árbol, le voy a colocar la mitad, la mitad de esa mezcla a este árbol y la otra mitad al otro árbol. Luego lo vuelvo a cubrir, tenemos lluvia para el día de hoy, todo eso que le acabo de agregar se va a ir hacia abajo, le voy a agregar acolchado encima y así es como abono mis manzanos. Bueno sembradores y pues este es uno de mis árboles de manzana, uno de mis manzanos, el video que les voy a dejar aquí es precisamente acerca de cómo germinar sus manzanitos, como germinar sus semillas de manzana en su casa y pues este árbol tiene cuatro años así que esperé un buen de tiempo para poder hacerles este video y lógico que no se los hice de este mismo árbol, pero les fui haciendo las diferentes etapas de los árboles, entonces espero les guste el video, disfrútenlo y espero les sirva también la idea de cómo abonar sus frutales. Los dejo con el video, sanos y felices, hasta luego. Hola sembradores, vamos a germinar el día de hoy semillas de manzana para tener nuestros propios arbolitos de manzana y lo que necesitan va a ser una servilleta como esta de cocina, la vamos a humedecer, no a mojar, solamente húmeda, que no le escurra, que no tenga escurrimiento de agua. Vamos a colocar las semillas, las vamos a doblar así, la vamos a meter en una bolsita de cíploc, de estas, de este tipo. Yo estoy reciclando esta, esta antes era de alcachofa y ahora va a ser de manzanas. Y le vamos a borrar ahí, para que no nos debemos a confundir y vamos a dejarle la fecha del día de hoy y manzanas. Vamos a ver cuánto tiempo tardan en germinar, ya les haré el avance. Hola sembradores, bueno, pues vamos a checar nuestras semillas de manzana que pusimos a germinar hace cuatro días. Porque estoy viendo que está un poquito esponjada la servilleta, eso significa que algo se está borrando. Vamos a sacarlas, escuchen la movedera y voilà. Vean nada más, vean nada más, ya tienen grande la raíz. Esta ya se nos estaba pasando, lo ideal es cuando están así como esta, que están pequeñitas, o como esta, que están así empezando apenas a salir, así es lo ideal. Esta ya se nos había pasado, se olvidó de haber destapado el día de ayer, pero bueno, están bien. Así que las vamos a trasplantar. Bueno, y el trasplante es de la forma más sencilla, ya saben, yo siempre utilizo este plumón. Vamos a hacer un pequeño orificio de más o menos una pulgada de profundidad, con un sustrato blando, muy muy blando. Este es uno de lombriz. La razón por la que la tenía que tomar es porque tiene que quedar con la raíz hacia abajo. Entonces vamos a colocarla con la raíz hacia abajo y la vamos a cubrir con el sustrato. Y es todo. No tenemos nada más que hacerle, más que regarla. De esta forma, con un atomizador, con un sprayer de este tipo, o de las que son manuales, no importa. Lo importante es que lo hagan de una forma fácil, que se tamice fácil el agua, para que no se vaya a hacer un tremendo orificio ahí y vayamos a dañar nuestra semilla. Bueno, ya está bastante regadita. Ahora voy a continuar con estos y después les muestro el avance de cómo va nuestro semillero. Bueno, sembradores, y aquí les tengo ya la continuación del video de los manzanos, ya germinados totalmente. Miren, ahí vienen ya las primeras dos hojitas permanentes de este. El otro ya va a perder la corteza de lo que es la semilla. Están bellísimos. Y así como esos, tengo también estos otros dos que tengo aquí. Vean nada más qué belleza. Hermosos, todos germinaron. Muy, muy bonitos. Y ya les haré el seguimiento. Sanos y felices. Hola, ¿qué tal sembradores? Pues, esto es seis días. Desde el día en que pusimos la semilla en este semillero. Y vean nada más qué hermosos. Vean nada más. Sanos y felices. Hola, ¿qué tal sembradores? Miren, pues el día de hoy vengo por mi manzano aquí al invernadero, porque lo voy a trasplantar. Vean qué hermoso está. Voy a trasplantarlo. Ya tengo todo listo ahí adentro para el trasplante. Hola sembradores. Bueno, aquí haciéndoles el seguimiento de mis manzanos que germiné desde semilla. Voy a hacer el día de hoy el trasplante del vasito semillero a la maceta. Y para ello necesito, perdón, necesito una pequeña palita. Espero no se mueva mucho el video. Estas semillas las inicié o las empecé a germinar el día aproximadamente, me parece que fue el día 29 de marzo. El día 3 de abril las trasplanteé al vasito semillero y el día de hoy las voy a trasplantar. El día de hoy es 6 de mayo. Entonces prácticamente es un mes con una semana desde el día que iniciamos la germinación. Y el día de hoy las vamos a trasplantar del vasito, con mucho cuidado no dañar la raíz, del vasito semillero a una maceta. En esta maceta el sustrato que estoy usando es perlita, vermiculita, humus de lombriz, tierra de jardín y abono bocachi y humus de lombriz. Perdón, ya había dicho humus de lombriz. Bueno, es así de sencillo. Haces un pequeño orificio en la maceta, lo colocas, asegúrate de que no le quede sustrato encima de las hojas y ya tienes ahí tu pequeño manzanito trasplantado. Así de sencillo es. Yo ya tengo otros dos manzanos que he estado trabajando en ellos por aproximadamente 6 meses y este es uno de ellos. Este está en dormancia, no está seco. Así es como se quedan en el invierno los manzanos porque se tiran toda la hoja. Miren, aquí están las hojas. Y esta en dormancia ya va a regresar porque ya es primavera. Cualquier momento va a empezar a lanzar sus pequeños retoños en las yemitas. Entonces voy a hacerles el seguimiento del otro manzano. Tengo otro aparte de este que es a un mes y medio más grande que este. Este tiene 4 meses, aquel tiene 6 meses de que lo inicié, de que lo germiné. Y los dejo con ese video del trasplante allá afuera. Este lo voy a trasplantar en el lado de enfrente de mi casa, en el espacio que es entre la banqueta y la calle. Este lo voy a trasplantar en el área donde tiraron el árbol que estaba a punto de caer allá afuera el año pasado. Entonces los dejo con eso. Sanos y felices sembradores, que Dios me los bendiga. Y planten sus frutales. Germínenlos desde semilla. Es fácil. Que Dios los bendiga. Los dejo con el otro video. Hola sembradores, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy con un poco de frillito y todo, voy a trasplantar este manzano. Porque ya se llevó el tiempo y ya está bastante crecido. Aún tenemos temperaturas de 32, 35 grados, pero aún así voy a plantarlo. Hola sembradores, pues aquí al frente de la casa, donde removieron el árbol el año pasado, el árbol grande. Aquí es donde les voy a hacer, aquí es donde voy a hacer la perforación para mi manzanito. Ahí lo tengo ya. Entonces déjenme hago la perforación y ahorita se las muestro. Bueno, ya tengo la perforación. Está lloviendo bastante, así que rápido se llenó de agua el hueco. Y le voy a colocar bocachi en la base. Bocachi con humus de lombriz. Bocachi con humus de lombriz. Vamos para abonar nuestro arbolito, para prepararle la, prepararle sus, su comida, sus raíces. Espero no estar moviendo mucho la, la cámara. Bueno y, ya sacando, miren la tierra que tiene, está bastante, está bastante blanda. La estructura de raíz, está muy bien, bien sentadita ahí en el abono que acabamos de colocar. Que quede bien derechito nuestro arbolito. Un poco hecho bequito. Tal vez ahí. Y le vamos a agregar, vamos a agregar la tierra que tiene aquí. Esta tierra está bastante fértil. Es bastante, está bastante abonada. De lo mismo que se ha descompuesto el acerrín del agua que removieron. Ahí quedó ya. Estamos felices sembradores. Planten un árbol. Ah, me cansé. Planten un árbol para contribuir a la reforestación y contribuir con nuestra madre tierra a la recuperación de de nuestra madre tierra. Entonces, ahí los dejo mi manzanito. Vean nada más que hermoso. Y les voy a hacer la secuencia desde cuando lo lo germiné de de semilla. Ha sido un buen tiempo. Sanos y felices sembradores. Que Dios los bendiga. Hasta luego. ¿Qué tal sembradores? Bienvenidos a la primera floración de mis árboles de manzana. Vean nada más qué belleza. Está hermoso. Es el primer año que florecen. Ahí tienen todas las pequeñas flores. Estoy muy feliz. Muy, muy feliz. ¡Qué felicidad! Tengo flores. ¡Oh, por amor a Dios! Voy a tener manzanas. ¡Qué felicidad! Bendiciones a todos. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hola sembradores. ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy voy a podar mis manzanos. Este manzanito y este manzanito y también un durazno que está del lado de allá. Pero como no los puedo dejar no los puedo traer conmigo entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar mi teléfono acá y los voy a dejar para que observen desde lejos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues así quedaron ya nuestros arbolitos ya cortos. Voy a hacer un experimento con esto porque estaba viendo a una persona que admiro mucho en online y él dice que ¿para qué vas a tener árboles más altos de lo que tú puedes alcanzar la fruta? que tienes que tener árboles de un tamaño que tú puedas poder cortar la fruta cuidarlos podarlos checar si tienen algún tipo de de plaga y para poder tener más control sobre eso. Entonces miren así quedaron estos dos y falta este este todavía está están muy son muy chiquitos mis árboles y están muy altos a ver si lo pueden apreciar ahí no me gusta ver la imagen porque la imagen casi siempre que la abro se ve muy muy blanca ahí está el arbolito está bastante bastante alto miren está muy alto está pegando casi a las líneas de la luz y también tengo el problema de que esta rama del maple está encima de él y las ardillas saltaban del maple a los árboles y se llevaban las manzanas entonces tuve mucho ese problema esta temporada me robaron todas las manzanas pienso que se confundían con nueces y se las llevaban y después se encontraba por ahí tiradas nada más que no ni siquiera se las comían solamente las tiraban entonces bueno pues este año como fue el primer año que floreó y el primer año que dio manzana entonces pues no hay problema el primer año generalmente no es un gran problema ya el segundo año si hay que cuidar un poco más y tener más cuidado con la fruta y el podado y todo entonces este ya está listo ya lo podé quedó ahí medio atropelladón todavía le tengo que quitar las ramas que quedaron ahí arriba y voy a continuar con el otro menos sembradores y ya ya quedaron mis arbolitos ahí medio aporreaditos pero muy bien podaditos parejitos uno con el otro perfecto perfecto ahora hay que remover todas las ramas sanos y felices sembradores ponen sus árboles a tiempo cuiden sus frutales cuiden su huerto que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga